La verdad que cuando yo leo cosas como esta, Estados Unidos se merece esa situación vivida en la capital, porque no ha combatido suficientemente el comunismo global, pero sobre todo en Cuba y Venezuela. O sea, si Estados Unidos no saca a los hermanos Castro y no saca a Maduro, se merece que le asalten el Capitolio, que maten cuatro personas. O sea, cuando alguien piensa así es como para... ¿Sabes qué voy a hacer yo? No vale más esto. Le agradezco a los que escriben bien, debato con los que escriben mal, no le va a parar más pelota a los que insultan, porque no vale ni la pena. Usted tiene un salario a medio tiempo y necesita más dinero, búsquese otro. Usted tiene un trabajito que solo le da la mitad de lo que necesita, búsquese otro. Usted no quiere ir a buscar a su señora al trabajo, que la busque otro. Ponme esto que quiero escucharlo, mi querido Armando. Gordo. ¿Qué? Tengo un antojo de comerme un helado. No, hasta ahora. Anda, compláceme. No, pídeselo a otro. ¿Cómo que a otro? ¿A qué otro se lo voy a pedir? Vale. Otro. Taxi and Delivery. Para lo que necesites. Un servicio de carro o un delivery. Solo tienes que pedirlo. Descarga ya la aplicación y nos movemos para servirte. ¿Otro a la orden? Otro. Taxi and Delivery. Nos movemos para servirte. Y no hay mucho más que decirle. Simple y llanamente que descargue la aplicación para teléfonos celulares, bien sea en el Google Play o en el App Store. Y entre usted también en un mundo diferente con otro. Otro está en servicio ya en Venezuela. También entró en servicio aquí en el estado de la Florida. Y desde el 15 de diciembre estamos operando en Madrid. El servicio de Taxi and Delivery. Pero además, si usted tiene un negocio, pero no tiene equipo para entregas, pues usted puede hacer una excelente negociación con mis amigos de otro. O usted quiere ser driver, quiere prestar el servicio. Bueno, envíe su correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla o comuníquese con los teléfonos que aparecen en pantalla. Descargue la aplicación y conviértase usted también en un prestador de servicios en otro. Usted tiene un salario a medio tiempo, búsquese otro. Usted quiere que le lleven la comidita o cualquier otro producto a su casa, búsquese a otro. Ahí está el número de teléfono, nuestro sitio en internet y nuestro usuario en las redes sociales. Otro, Taxi and Delivery. Bien, como les decía antes de irnos a la pausa, ya tenemos con nosotros y me es muy grato poder saludar al doctor Jesús Reyes de la firma Jesús Reyes Low. Ya lo tenemos en pantalla de EBTB. Ahí está. Es un placer saludarte, Jesús. Un gran abrazo, feliz año nuevo para ti, para los tuyos y para todo tu equipo. Y este año esperemos que cada vez que hacemos contacto sea de mucho beneficio para toda nuestra audiencia. Así será. Feliz año igual a ti, Carlos. Bien, quisiera comenzar para aprovechar el tiempo que tenemos, Jesús, por tu visión como hombre de leyes. Además, como la historia que te tocó vivir en este país como migrante y ahora como abogado, tu visión sobre lo que ocurrió ayer en el Capitolio de los Estados Unidos. Bueno, definitivamente fue algo que es muy desafortunado, pero podemos ver que a pesar de que hubieron estos disturbios y a pesar de esto que pasó, gracias a Dios, las instituciones se pudieron mantener. Gracias a Dios, se pudieron mantener las instituciones, se pudo defender la democracia, la democracia ganó, las instituciones ganaron y es un proceso que independientemente, como las personas piensen de sus creencias políticas o por quién hayan votado. La idea es que este país se mantenga unido, que es la grandeza de este país y por la razón por la cual muchos de nosotros hemos tomado el paso para para venir acá y esperemos que eso se mantenga así. La idea es que estemos todos juntos en esto, independientemente de las diferencias políticas que puedan tener las personas y que haya una transición pacífica y juntos continúe esta gran nación. Amén. Así debe ser con nosotros y con nuestros pueblos de origen. Bien, vamos a entrar en materia. Estamos hablando de casos que se van a discutir en este periodo de ejercicio de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son los cuatro casos más importantes que, según nos dieron en agenda, se van a discutir este año en materia migratoria? Sí, entonces son cuatro casos que la Corte Suprema va a estar decidiendo este año y estos son los casos de inmigración más candentes que se van a estar decidiendo. El primero va a ser sobre el DACA. Ahora, hay mucha confusión sobre esto, Carlos, porque muchas personas piensan que ya el DACA es constitucional, que se va a quedar, que no va a haber problemas. Sí, bueno, porque mucha gente pudiera decir, bueno, lo del DACA ya se decidió. Claro, y en cierta manera sí. Lo que decidió la Corte fue simplemente dejar el programa, o sea, que se mantuviera el programa, pero nunca han entrado en lo que es la constitucionalidad del programa. O sea, que si, de hecho, la misma Corte dijo que si se traen argumentos en contra de la constitucionalidad del programa de DACA y estos argumentos son ciertos y son válidos, entonces la Corte pudiera decidir en contra del programa de DACA. Entonces esto es algo que vamos a estar viendo. Ya hay varios estados que planean demandar para que se quite el programa de DACA. Esperemos que no sea así, pero es una cosa que vamos a estar haciéndole seguimiento. Número uno. Número doce, el programa de MPP o Quédate en México. Muchas personas, de hecho, muchos de nuestros hermanos venezolanos están varados ahorita en la frontera en México-americana, tienen casos de audiencia, no pueden ingresar a los Estados Unidos a pedir asilo. Bueno, esto se va a decidir también este año si este programa es constitucional o no. Si no lo es, entonces ya las personas pudieran entrar a los Estados Unidos. Ahora, independientemente, muchos de estos casos igual puede que ya terminen ya cuando entre la nueva administración. Sabemos que el presidente Biden ha dicho que él quiere terminar con este programa. Entonces, ya sea la Corte Suprema o el mismo presidente pueden eliminar lo que es el programa MPP. Y los otros dos cambios están en lo que son las fianzas para personas que están pidiendo asilo en la frontera. Por lo general no se le permite pedir fianza. Hay un caso delante de la Corte Suprema que se va a ver si la persona, pues si personas pidiendo asilo en la frontera pueden pedir fianza delante de jueces de inmigración y los puedan dejar en libertad. Entonces, sabemos que está el programa MPP. Y por último, casi se me olvida, la cuarta, el muro fronterizo. Eso también es algo que se va a decidir, pero sabemos que ya cuando entre la nueva administración y ahorita con un Congreso que es mayormente demócrata, sabemos que posiblemente esto ni siquiera se tenga que decidir. El tema del TPE, ahora el Congreso lo controlan los demócratas, el propio presidente electo que a partir del 20 de enero será el presidente número 46 de los Estados Unidos. Una de sus promesas de campaña fue otorgarle el tratado de protección, el estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos. ¿Qué podemos decirle a la gente sobre eso? Estamos más cerca que nunca que eso pudiera pasar. Y es algo que llena de mucho optimismo a la comunidad venezolana, a nuestros hermanos venezolanos. De hecho, antes de que se hubiera decidido que el Congreso iba a ser mayormente demócrata, es algo que ya Biden como presidente puede pasar el TPS. Pero ahora no solo eso, sabemos que está el apoyo total del Congreso para que este programa pueda pasar. Entonces, la única forma prácticamente que esto no vaya a pasar es si ellos no lo terminan pasando. Pero es algo que tienen todo el poder constitucional para hacer. Las leyes le permiten que pasen el TPS y ellos mismos, como bien dice Carlos, han hablado de eso. Entonces, yo pienso que estamos más cerca que nunca que personas estando aquí exiliados de Venezuela, que estén actualmente en este país, aunque tengan orden de deportación, aunque puede que hayan perdido un caso de inmigración, tengan la posibilidad de tener el TPS. Si esto llegara a pasar, créeme, estuviéramos anunciándolo por todos lados. Ahora pasa una cosa y ayer lo conversábamos porque empezó mucha gente a hablar del tema del TPS en un grupo en el que estaba yo conversando. Y me decían la gente que tiene alguna diligencia migratoria, por ejemplo, asilo, y no le han respondido el asilo. ¿Se pueden acoger al TPS? Entonces, si vemos como el efecto que ha tenido el TPS con otras comunidades que han tenido casos de asilo, que han estado en una situación así, a ellos se les ha permitido tener el TPS. Ahora, no me quiero adelantar y decir que a Juro va a ser así con Venezuela porque todavía no es una legislación que haya pasado. Hay que interrumpirme, querido abogado, en ganas de aprovechar el tiempo. Es decir, una vez que se produzca esto, si se produce, si el presidente Biden cumple con esa oferta electoral de aprobar un TPS para los venezolanos, eso va a venir con unos parámetros. No es que todos los venezolanos que viven en Estados Unidos... No, me imagino que dirán los que entraron entre tal fecha y tal fecha, los que no tengan tal o cual estatus, los que no hayan cometido delitos. No sé, me imagino que habrá una serie de parámetros que regulen ese TPS. Ciertamente, es así. Y con todos los TPS que han pasado, los requisitos han sido muy similares. Por lo general, se pide que el solicitante no tenga una historia criminal, que el solicitante haya estado en el país un determinado tiempo o estadía de tiempo, que sea nacional de ese país, independientemente tenga doble nacionalidad, porque no estamos hablando de asilo, estamos hablando de un TPS, que es algo diferente. Y bueno, independientemente de la persona tenga estatus o no, también la persona puede calificar, pero más o menos esos son los mismos parámetros que han tenido otros TPS, como es el caso de Honduras, de Nicaragua, de Salvador, entre otros países. Para efectos de la gente que nos está escribiendo, las citas que se habían venido retrasando por efectos de la pandemia, ¿ya se están regularizando o todavía están tratando de ponerse al día? ¿Están suspendidas? ¿Qué información puede compartir con la audiencia, mi querido abogado? Sí, entonces las citas ya, bueno, ya se están regularizando, ya las personas están enviando sus notificaciones, sus nuevas notificaciones de citas, de entrevistas con inmigración. Entonces, es algo que ha anunciado el servicio de inmigración, no es algo que está suspendido. Ahora bien, si una persona lleva esperando mucho tiempo a que le llegue una cita, y no estamos hablando necesariamente de, por lo menos en los casos de asilo, puede durar hasta meses o años. Pero si una persona ya... Un poco este que tiene cuatro años esperando la entrevista, o sea, le dieron su permiso de trabajo, le aceptaron sus papeles, y todavía no lo han llamado para la entrevista. Sí, y eso es muy normal. La preocupación fuera, si es que la persona ya, le enviaron una notificación de entrevista, por la pandemia la cancelaron, y después la persona no ha recibido más nada. Es ahí cuando sí recomiendo que la persona averigüe con la oficina de asilo designada en el caso de ellos, cómo va su cita. O sea, si ya la persona fue citada y pararon la cita, sí fuera recomendable que la persona pueda averiguar directamente con la oficina de asilo para ver cuándo su cita va a tener efecto. Doctor, como siempre, le agradezco mucho este tiempo que usted dedica para la audiencia, y como siempre le digo a nuestros televidentes, si usted quiere vivir, si usted quiere trabajar de manera legal aquí en los Estados Unidos, lo ideal es que usted se ponga en manos de profesionales, no caiga en manos inescrupulosas de yo te lo hago, yo te lo arreglo, yo te lo arreglo todo para... No, 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 no. Que aquí tienes este socio, que yo te presto el número. No caiga en esas trampas, usted póngase en manos de profesionales, ahí tiene ustedes todos los teléfonos, usuarios y correos de la oficina de Jesús Reyes Low, nuestro abogado de inmigración. Y para retomar la costumbre, abogado, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles, a la misma hora en el mismo canal. Así es, muchísimas gracias. Jesús, saludos a todo tu equipo. Amigos, el doctor Jesús Reyes, abogado de inmigración, ustedes lo vieron aquí a través de las pantallas de Pregunta al Invitado cuál es la mejor vida para tener un permiso de trabajo para quien, como yo, estoy en Venezuela, pero ya en febrero me voy. Tienes que venir, tú puedes pedir un permiso de trabajo. Para tener un permiso de trabajo, primero tienes que lograr un estatus. Bien sea solicitante de asilo o porque tienes una visa que te permita trabajar. No es que uno pide un permiso de trabajo. Si quieres, le guardo esta pregunta a Marbelis, Marbelis, nada. Le guardo esta pregunta al doctor Jesús Reyes para el próximo miércoles, pero básicamente es así. O sea, usted no es que pueda pedir un permiso de trabajo. Se lo otorgan si usted tiene un visado que le permita trabajar o un estatus que le permita trabajar. Si usted viene para acá como turista y trabaja, es ilegal. Bien, amigos, antes de irme, afinando. Ahí está afinadito. Dicen los músicos que es la, re, fa, si. Pero decimos los venezolanos que cambur pitón y a Gran Pollo lo quiero y lo quiero más que las gotizas que tengo y lo piden. En Gran Pollo me como un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Porque ese puro sabor a Venezuela usted solo lo consigue en los pollos en brasas de Gran Pollo. Venga usted a disfrutar de la gastronomía criolla venezolana ahí en Gran Pollo con un ambiente estupendo. Usted entra ahí en Gran Pollo, usted se come el pollo como si se lo comiera en Betijoque, como si se lo comiera en El Espinal allá en Margarita, como si se lo comiera en Turmero allá en el estado de Aragua o en Carora allá en el estado de Aragua. Eso de vamos para la pollera. No, 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 no. Aquí en Estados Unidos usted dice vamos a Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Y como siempre usted llega a Gran Pollo, usted pide. Y si no le gusta, usted dice anóteselo a Carlos Alcón. ¿En serio? Va a pedir para llevar, se lo garantizo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Y ya está lista Kerley Ruiz y todo su equipo para llevarles la mañana más variada y entretenida de la televisión. Chic al día. Así que les dejo en compañía de Kerley Ruiz. Quédense ustedes conectados a la pantalla de EBTV, porque estamos seguros que desde acá ustedes tendrán la mejor información. Porque si usted está bien informado, usted toma las mejores decisiones. Que Dios bendiga a Venezuela. Que Dios bendiga a esta gran nación y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Nos vemos mañana. Este programa fue presentado por... Barbecue 58. Our Grill. Our Rule. You are care. El plan de afiliación médica que usted estaba esperando. Los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición. Ex Office. Soluciones ejecutivas inteligentes. Beirut Doral Restaurant. La auténtica comida libanesa. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Otro. Taxi and Delivery. Pure Sprayer. Alta tecnología al servicio de la protección de su salud. Arte Patio. Ambientación y buen gusto para sus espacios exteriores. Su sum? Subtitulado por diÁjil balance. Subtitulado por visit dicembre. wwrp. Subtitulado por diájil electoral. Subtitulado por diájil electoral would determine Subtitulado por diájil electoral. Su身. Subtitulado por diájil sandbox. Gracias por ver el video.